Muy buenos días, estamos comenzando una nueva edición acá en Coffee Break por las pantallas de Canal 21 de Televisión. Cumplimos nuestro quinto programa ya en vivo y en directo, pero yo les quiero comentar que a contar del próximo lunes ya vamos a estar en nuestra nueva casa, estamos remodelando nuestro estudio, pero queremos que ustedes principalmente sean parte de esta gran comunidad. Ya tenemos nuestro fanspage, así que le colocan a ustedes me gusta y así se van a poder estar enterando de todo lo que estamos haciendo, nuestras fotos, nuestros vídeos. Ya estamos también acá en nuestro canal junto a algunos de nuestros invitados, algunos de nuestros panelistas, vamos a estar hablando de empresas, de gastronomía, de emprendimientos, de ferias también, cierto, fomento productivo también, vamos a estar junto a Eduardo desglosando un poco si usted tiene alguna idea de empresa y quiere formalizarla, cierto, también le vamos a estar dando ahí unos consejos muy importantes y también las ferias donde ustedes pueden exponer sus productos y también por supuesto comercializarlos. Yo les quiero agradecer su sintonía todos los días porque nos llegan los comentarios por supuesto a través de las redes sociales y eso en realidad nos enorgullece mucho porque estamos tratando de hacer las cosas bien. Así que recuerden que también nuestra camarita va a andar por algún sector de nuestra ciudad, vamos a estar sacando informaciones, entrevistas, vamos por supuesto a estar conversando con los empresarios en sus locales también, van a venir a compartir junto a nosotros pero yo les voy a ir durante el transcurso del programa desglosando todas las novedades principalmente que tenemos para la próxima semana porque ya el lunes partimos con todo acá en Coffee Break, con casa nueva, cenografía nueva y también con temas interesantes que solo a usted le interesan. Queremos ser la mejor compañía de la mañana y que usted por supuesto prefiera lo local, prefiera Coffee Break. Yo los voy a invitar a una breve pausa comercial pero a regresar estaremos ya conversando con nuestros invitados, con nuestros panelistas desde acá, desde Canal 21 de Televisión. ¡Ya volvemos! ¡Aplausos chicos! Ya estamos de regreso acá en un nuevo bloque de Coffee Break y les voy a presentar inmediatamente a nuestro primer invitado del día de hoy, él ya está justo a nosotros acá en nuestro estudio, en nuestra mesa, él es Eduardo Arriaga, que es el jefe del departamento de fomento productivo acá en nuestra ciudad. Bienvenido Eduardo a Coffee Break. Muchas gracias, gracias por la invitación. Contento, hoy día vamos a poder mostrar lo que estamos haciendo. La idea es que la gente sepa que hay opciones de forma gratuita, en donde si ellos quieren emprender, tienen una idea de negocio, hay un lugar donde puedan acudir. Perfecto. Antiguamente, solamente la gente se quedaba con lo que escuchaba en la televisión o con lo que lo comentaban de boca en boca. Claro, porque hay mucha gente, Eduardo, que tiene su idea de negocio, ¿cierto? Que está en este momento produciendo sus propios productos, pero de repente deben pensar, claro, que los trámites deben ser tan engorrosos, que esto, que esto, otro. Bueno, ahí en la oficina ustedes más o menos las orientan, ¿cierto? Para los pasos que tienen que seguir. Exacto. Mira, lo más importante es decir que fomento productivo es la unidad de desarrollo económico local. Esto quiere decir que nosotros fomentamos el emprendimiento y lo más importante es fomentamos la creación de empresas. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Al crear empresas, uno, aportamos lo que es bajar la tasa de cesantía y aportamos la economía local. Porque además ustedes promueven mucho lo que son las ferias, ¿cierto? Exactamente. Hacen muchas ferias donde la gente puede también dar a conocer sus productos y comercializarlos. Vamos a hablar de eso. Esa es una de las líneas de acción que tenemos. Fomento productivo, que somos un equipo de siete personas, que trabajamos en el municipio, que es un servicio gratuito del municipio. Lo más importante es que tenemos lo que es formalización, tenemos netamente lo que es imagen corporativa como asesoría. Tenemos asesoría en sí, que netamente nosotros estamos aplicando una metodología de negocio, donde validamos comercialmente y aplicamos modelos de negocio. Clean Startup y Canvas, que son las dos metodologías distintas como funciona el resto. Y dentro de las líneas también tenemos lo que es ferias, en donde los emprendedores y las empresas que son parte del fomento, postulan y pueden mostrar y vender sus productos a la comunidad. Excelente. Súper bien. Eduardo, pero ustedes se enfocan principalmente en las personas, digamos, de acá, de nuestro radio, de nuestra ciudad, o también pueden venir de comunas cercanas acá a ser parte de esto. Lógicamente, el beneficiario final siempre ha sido chillar, porque es para los habitantes de la comuna. Pero no hemos dejado de lado a la gente que está afuera, porque hemos establecido convenios de colaboración. Esto quiere decir que si un municipio de otra ciudad quiere participar en las ferias de fomento productivo, o ferias productivas, que las llamamos nosotros, hacemos un convenio de colaboración, ellos envían tantas personas para acá, pero nosotros podemos enviar tantas personas para allá. Oye, Eduardo, pero solamente para participar, pero para capacitar, digamos. Bueno, justamente cada municipio tiene una oficina de fomento productivo, pero también la oficina de fomento se hace un registro en base a tu ficha de protección social, o tu registro social de hogares, o algún documento que acredite que tú eres de Chillén. Perfecto. ¿En qué sentido se hace esto? Para validar que la persona sí pertenece a la comuna. Ah, ok. Entonces ahí hacemos una especie de filtro. Justamente se hace un filtro y eso pasa con todas las comunas. De hecho, las personas que viven en Ningüe, tienen que ir a su fomento de Ningüe, etc. Lo importante es que haya siempre una buena comunicación. Entre todos los encargados de fomento nos conocemos y sabemos que cuando tenemos que derivar a un usuario, lo hacemos. Es decir, si yo sé que hay una actividad puntual y un emprendedor de nosotros va a ir a participar, yo le digo, por favor, recibe a esta persona, atiéndela, cómo puede participar, y nos ayudamos entre todos. Aquí estamos todos creciendo juntos. Y esto es como una economía colaborativa, que yo lo llamo así. En donde hacemos una asociatividad, lógicamente la asociatividad es meramente difusión, colaboración, y llega hasta ahí. ¿Me entiendes? Perfecto. Porque ya el otro paso, que es lo monetario, no entra en nosotros porque nosotros brindamos servicios de asesoría. ¿Qué sí es lo importante? Bueno, nosotros cuando hablamos de emprendimiento tenemos dos tipos de emprendimiento. Uno, lo que es desarrollo económico, y dos, emprendimientos sociales. Los emprendimientos sociales también los vemos porque es un modelo de negocio distinto. Muchas veces la gente no lo entiende, dice, sabes que tengo una buena actividad o una buena idea que genera impacto, pero no le veo la rentabilidad. Nosotros con nuestra metodología validamos comercialmente eso y vemos cómo se tiene que producir esta actividad, uno, para afectar a las personas, dos, para que tenga una sustentabilidad y hay un retorno de la inversión. Eduardo, hablando de emprendimiento, precisamente queremos dar las gracias, por supuesto, a Delicia San Natural, de nuestra amiga Paula Escobar, que muy luego va a estar acá junto a nosotros también en vivo y en directo comentándonos acerca de su producto, de su empresa, y también va a estar hablando acerca de Artemix, que es una feria de artesanos que se va a estar llevando a cabo muy pronto acá en nuestra ciudad. Y, por supuesto, también a Vivi Carrasco, de colores Pan, que gentilmente nos trajo unos exquisitos panes integrales en base a semillas para que nosotros desayunemos aquí todo nuestro equipo en Canal 21. ¿Qué te parece? Exactamente. Impecable. Vale, lo más importante es que estos son emprendimientos locales, son de Chillán, han tenido impacto, que es lo mejor de todo, si te fijas en la presentación del producto, que tiene un packing que tú ya puedes decir, esto lo podemos sacar de Chillán, generamos impacto. Y estos son productos locales. Y eso es lo que la gente tiene que conocer y darse cuenta de que si hay buenos productos, si hay emprendimientos en Chillán y que esos emprendimientos ya no se quedaron solamente aquí. Eduardo, mira, me quedó una duda. Por poner un ejemplo, un caso X, una persona que viene de un sector aislado acá de nuestra ciudad, hablamos de un sector rural, que puede ser incluso hasta una persona analfabeta, ¿cierto? Pero que produce o que tiene su emprendimiento. Tú le hablas de estrategia de negocio, computador de marketing, ¿la dejáis loca? No, así está claro. Aquí nosotros nos adaptamos a cada usuario que llega a la oficina. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una necesidad distinta. Yo tengo claro que si un usuario me dice, ¿sabes qué? Necesito postular para levantar un emprendimiento, ayudar a mi familia, pero no sé encender un computador. Yo le digo, no te preocupes. Nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Derivamos y enseñamos computación o alfabetización digital básica a la persona. Segundo, si no tiene cómo postular, nosotros le entregamos un computador para que postule dentro de la oficina de nosotros. En la cual va a haber una persona de fomento productivo dentro de la postulación de ellos para que le puedan hacer preguntas y acompañarlo en el proceso. Ah, perfecto. O sea, hay todo un equipo entonces ahí que le dan asesor. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Haciendo una asesoría de forma integral. Tanto de validar comercialmente, como de potenciar las ventas, como estrategias de redes sociales, como de imagen corporativa, hasta la formalización para elegir qué tipo de sociedad la que necesita. Lo otro que te quería consultar, Eduardo, ustedes en este momento se están enfocando más en lo que es la asesoría, ¿cierto? Prestar ayuda en el sentido de capacitar a la gente. Pero, ¿qué está pasando con las ferias? Porque mucha gente me ha dicho, ya, nosotros perfecto, ya estamos capacitados, logramos nuestro producto, lo tenemos en el mercado, pero no tenemos la vitrina para poder comercializarlo. Exactamente. ¿Por qué están dejando un poquito de lado eso de las ferias? Ya ha ocurrido. Punto uno, el tema de las ferias es súper importante porque es una buena plaza. Claro. Pero, así como nosotros también solicitamos fechas importantes, todos tienen acceso a solicitar fechas. Eso ocurre tanto con las demás oficinas, ocurre también con las demás agrupaciones de artesanos, que todos tienen acceso a pedir al paseo y poder participar, crear ferias autónomas. De hecho, lo que nosotros más incentivamos es que nosotros damos el primer puntapié. Pero, si un grupo de artesanos se asocia, hace una agrupación gremial y pide el paseo para ir a mostrarse una semana, lo pueden hacer de forma autónoma. Entonces, ¿qué es lo importante? Transmitir esta información para que todos tengan acceso. Pero, por ejemplo, no sé, si hay un grupo de, ya hablemos de artesanos, ¿cierto? Que se quieren agrupar, ya hablemos de unas 10 personas promedio. Ellos se pueden acercar donde usted y decirle, ¿sabes que nosotros nos queremos organizar, queremos realizar una feria? Y ustedes darle ahí la posibilidad de gestionar, digamos, porque me imagino que hay que llegar a pedir permiso y todo eso. Y así ha sido y así se ha hecho. De hecho, hemos ayudado a varias agrupaciones. Lo importante, como le digo, es que nosotros ayudamos, pero también lo que necesitamos es que haya una continuidad. Y esa continuidad nosotros entregamos la información para que se pueda dar. Nosotros creamos estrategias puntuales. ¿Por qué puntuales? Porque sabemos que esas fechas son las que tienen mayor demanda. Pero sí también damos acceso a todas las demás instancias que la gente quiera participar. Pues súper. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que, como yo decía, lo que es Feria es una de las líneas de servicio de fomento. Pero tenemos la asesoría, que es lo primero, que es lo más importante. De hecho, tú cuando entras como usuario de fomento, vas a pasar por nuestra metodología. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que validar tu idea para que esa idea la podamos presentar. Uno, lo que es financiamiento. O dos, es que tú ya tienes tu empresa establecida, validar comercialmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A eso me refiero. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Tengo mi empresa formada hace un año, me está yendo bien, tengo el local instalado, pero no estoy vendiendo. ¿Qué pasa? Entonces, nuestra metodología de negocio evalúa desde la estructura de costo, desde el tipo de cliente, tu comunicación con el cliente, tus proveedores, todo, para saber dónde está el punto de equilibrio y qué es lo que hay que mejorar. En base a eso también partimos con capacitaciones. Todo el proceso de inscripción partió ahora en mayo, en junio parte de las capacitaciones prácticamente como en OTEC, por decirlo así. Lo más importante, vamos a hacer administración y contabilidad básica. Creo que es necesario para todo el negocio. Segundo, imagen corporativa. Estamos atacando el tema que todos sabemos que hay una debilidad, pero que nadie se le va a abordar. Tercero, estrategia de marketing digital, que son ventas por redes sociales. Toda la gente quiere vender por internet, pero nadie sabe crear una página y entender de estadísticas ni métricas. Y eso tiene un costo largo para la gente, ¿no? Gratis, gratis. Es totalmente gratis, entonces. Totalmente gratis. La gente se acerca, se inscribe en las capacitaciones. Lo más importante... Trenerman es una empresa completa, entonces. Todo. Por eso lo que nosotros estamos haciendo es trabajar este enfoco, no solamente desde la visión comercial, sino desde las habilidades directivas, desde las habilidades blandas. Si yo quiero vender mi negocio, tengo que tener una capacidad y un conocimiento en desertarme aquí y convencerte. Aplicamos metodologías como la Vector Pitch, que son dos minutos para tener una idea de negocio de un día a ti. En donde hay una metodología de por medio en donde tengo que explicarte cómo es de ser mi idea para venderte. Ah, ok. Entonces, esto no es como hablar por hablar. No hay que llegar y decir, ya yo quiero participar, ayúdeme y toda la cosa, y no, hay que haber un proceso breve. Es decir, yo si quiero sentarme al lado tuyo y decirte, sabes que tengo mi negocio, estoy haciendo esto y quiero vender esto, tengo que partir primero porque te estoy contando un problema, creo una solución, tengo el impacto con los beneficiarios y al final cuento lo que te estoy pidiendo. Por supuesto. ¿Sabes qué? Mira, está rico el pan, este pan va a solucionar a la gente que necesita comer. La verdad es que este pan es impecable, va a generar impacto, te sale tanto. Eso, es una metodología. Eduardo, por supuesto, vamos a seguir conversando de los horarios de atención, con quién tienes que acercarse, cómo ha sido la respuesta de la gente y todo, pero yo antes le quiero comentar a todos nuestros televidentes que al contar del próximo lunes ya comenzamos nuestro programa Coffee Break en nuestro estudio completamente remodelado, Eduardo, para que también la gente así se empiece a familiarizar junto a nosotros y decirles que también nos pueden seguir a través de la señal de Claro por televisión, también a través de nuestra señal abierta. Tenemos nuestro vía streaming también a través de www.canal21.tv, nos pueden ver desde el computador, Eduardo, desde sus celulares. Y también, además de eso, nosotros tenemos nuestro canal en YouTube, donde todos los videos, todas nuestras entrevistas las vamos subiendo durante el transcurso del día para que la gente que no nos pudo ver en la mañana, bueno, nos pueda ver a través de internet desde la tranquilidad de su hogar en la tarde. También les quiero comentar que estamos saliendo a exteriores, ¿cierto? Estamos grabando con empresarios en sus empresas, en sus locales. Estamos haciendo encuestas en la calle. Yo, por ejemplo, les quiero adelantar que el próximo lunes estuvimos ya conversando con Alejandra Crisóstomo, dueña de Mundo Sacha, y ella va a estar junto a nosotros acá el próximo lunes en vivo y en directo comentándonos acerca de todo lo que se nos viene en Mundo Sacha en materia de moda, ¿cierto?, y de espectáculos. Están habiendo también ahí conciertos en la noche, están armando un concepto bastante interesante para nuestra ciudad. También estuvimos en Espacio Cuba, así que todas las chicas ahí de los distintos cubos temáticos van a estar también junto a nosotros acá entregándonos toda esa información y lo que es principalmente lo que ellos se enfocan, que es vivienda y decoración. Y también estamos saliendo a la calle a hacer encuestas a la gente, porque Marce Sotomayor, que viene los días martes, que es nuestra psicóloga, ya planteó el tema para la próxima semana. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Infidelidad. ¡Wow! Yo dije, Marce, con ese tema vamos a tener paumer completo. De hecho, una de las clases mayores de infidelidad que hay son en Chile, y de hecho, gracias a tantas aplicaciones que han salido en el mercado también... Imagínatela, ahora, para hacerla, pero muy... está todo al alcance, digamos. Y salimos a hacer encuestas a la calle, por supuesto, estuvimos en el mercado, salieron las notas, pero muy entretenidas, que ya las vamos a estar viendo la próxima semana. Queremos que ustedes también formen parte, como te decía, de esta comunidad de Coffee Break. Tenemos nuestras redes sociales también, nuestro Facebook, nuestro Fan Speech, que ayer ya lo inauguramos y ya llevamos en más de 300 me gusta en tan solo una tarde. Así que queremos seguir creciendo, así que vamos a correr la voz para que seamos, por supuesto, el programa de nuestra futura, si Dios quiere, Ñubla Región, Eduardo. Y así va a ser. Y así yo también tengo toda la confianza que así va a ser. ¿Te parece si le comentamos a nuestros televidentes dónde se pueden acercar para obtener mayor información acerca de todo esto de lo que es emprendimiento? Lo más importante es recordar que Fomento Productivo está dentro de la IDECO, que es la Dirección de Desarrollo Comunitario. Esta está en Isabel Riquelme 523, donde estaba Inacapa antiguamente. A mitad de pasillo, lado izquierdo, está Fomento Productivo. Somos siete personas que nos vamos a atender, lógicamente cada uno con distintas necesidades y lo más importante es que cualquier duda que tengan relacionada a emprender un negocio, si tienen una idea, quieren salir adelante, ven que pueden ayudar a su familia, a su entorno y crecer, bienvenido sea. Aquí lo que nosotros estamos buscando es que todos tengan oportunidades. Sabemos que la edad legal para establecer una empresa son 18 años, pero tenemos muchos casos que los niños crean los productos y los papás formalizan. Y ¿qué quiere decir esto? Que creamos microempresas familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que todos crecen, Chilean crece y lo más importante, no hay limitantes. Además que se transforma en una fuente de ingreso importante para las familias. Lo más importante es que cuando se transforma en una fuente de ingreso y tú eres feliz haciendo eso, las cosas te resultan y te van bien, porque aquí hay que elegir las cosas con pasión. Exactamente, cuando yo quiero hacer algo es porque le voy a poner toda la garra y eso resulta muy bien. Y eso es lo más importante, es que como sabemos que no hay muchas ofertas en el mercado, de mucha gente que sale, que está buscando trabajo, muchas veces para uno ser su propio gerente, tiene que uno formalizarlo. Uno formalizarlo. Y de hecho está ocurriendo y hay una tasa de emprendimiento gigante en la región del Bío Bío. De hecho por eso existe el plan piloto regional, por eso hoy en día todo lo que en materia de financiamiento ya se desligó y es plan piloto nuevamente. Existe una página específica que va a entregar la información referente a lo que es financiamiento estatal, pero solamente estaba región, están separando la información, ¿por qué? Porque estaba región crece. Lógicamente con Ñugula Región va a seguir creciendo el potencial que tenemos aquí, es tremendo. Es muy grande. Pero lo más importante es que sepan que hay una opción de ayuda, que hay una opción cercana, que está a pocas cuadras y que lo más importante es gratuita, es del municipio, es para la comunidad y cualquier persona se puede acercar. Eso es lo importante, que cualquier persona se puede acercar y pueden obtener por supuesto información y ahí los van a guiar en cuanto a sus emprendimientos para poder formalizarlo, comercializarlo y transformarse como bien decía Eduardo, en una de las principales fuentes de ingreso además para el hogar. Pero Eduardo, tú además también de encargado, de jefe del departamento de fomento productivo, tú realizas muchas otras actividades dentro de las cuales eres músico también y eres el baterista de la banda Bocasa, así que te voy a dejar públicamente comprometido, mirando a esa, para que vengas la próxima semana o en algún momento en que ustedes tengan algún espacio para que vengas a compartir junto a nosotros y entregarnos ese arte tan lindo que es la música. Muchas gracias. Y la verdad es que, claro, uno lógicamente tiene su trabajo, tiene cosas distintas, familia, vida personal, pero el tema de la música para mí es algo que ha sido toda mi vida. Partí estudiando piano, batería después, creo que ha sido parte de mi vida en todo sentido, desde crear negocio, que lo relaciono con la música, porque es matemática pura, hasta el desestresarme y botar estrés. Y lo mejor de eso es que es como una terapia. Y cuando esa terapia se te hace positiva y más encima, después es rentable, creo que bienvenida sea. Entonces la gente que no se asuste, si en el día, durante el día, viene a Eduardo formal, ¿cierto?, ahí atendiendo la oficina, en la noche lo podemos ver completamente de negro, rojando, rojando por algún lugar. Y es la misma persona. No, y lo bueno de esto es que son cosas bonitas, porque si ya tiene una cuna de artistas, y uno muchas veces se pone meta muy alta y dice, bueno, ¿cómo logro yo generar impacto? Pero además haciendo lo que me gusta. Y el trabajo artístico toma años. Yo, como te digo, partí a los cuatro años tocando piano, pero séptimo básico grabé mi primer disco. Y eso ha permitido ir creciendo mucho, ir aprendiendo la parte comercial. Es distinto componer un tema musical para tocarlo en vivo, que crear un tema comercial y sacarlo a la radio. Ustedes mismos crean sus letras, son productores de... Justamente. Y bueno, también estamos trabajando con un productor ahora a nivel nacional, que es el Coque. Fue una buena entrada que tuvo el Coque, porque necesitábamos dar ese paso. Y ese paso también nos permitió a nosotros internacionalizar nuestra música. Cuéntanos acerca del género musical que ustedes produjeron. Estamos haciendo un Rock Pop electrónico, justamente innovando. Y lo que estamos haciendo hoy en día es automatizar procesos, es decir, así conectamos los Mac en vivo, tiramos secuencias, pero lo más importante es que los patrones electrónicos también los podemos hacer análogos y tocarlos en vivo. Es decir, ya no es como una base que suena de fondo, pero sí tenemos el instrumento conectado con todo, el reloj Mi en vivo, para que suene con la misma calidad del estudio. Eduardo, y para la gente que aún no los conoce, ¿dónde los pueden obtener información de usted? ¿A través de YouTube? Bueno, estamos en YouTube, que se llama Vox, o Vocas, que nos va con la KZ, V-O-K-Z. Estamos en Spotify, Apple Music, si tú escuchas un tema de nosotros, puede pasar por Amazonas París, de hecho, y van a sonar un par de temas. Pones Chazam, te aparece. Así que hemos invertido en buenas plataformas de redes sociales. Creo que el mercado y la venta, lo que vendía hoy en música es por Internet, lo entendimos hace rato. El fuerte Internet. Tenemos toda nuestra música ahí, lo más importante, y que nos ha permitido a nosotros también crecer como personas, que siempre cuando vamos a otro lado y mostramos lo que estamos haciendo, decimos, somos de Chillán. Interesante, entonces. Y la gente dice, bueno, ¿qué es Chillán? ¿Dónde queda Chillán? Nos ganamos un premio en Los Ángeles, como mejor canción Latin Pop, y la gente no sabía que Chillán era de Chile. Y además, que era un grupo de Chillán, además, yo creo. Nosotros también siempre estamos dando caída, Eduardo, a lo que es la música acá, y principalmente música local. Estuvimos también en nuestro programa debut con la banda Juana González, que acababa de lanzar su primer disco debut real ahí en Club Laiga, así que estuvimos junto a ellos también. Estuvimos con una visita de Santiago, estuvo Benjamin Walker también, junto a nosotros, y ahora, por supuesto, ¿por qué no? con Bocás. No, es genial. Bueno, de hecho, la banda es Juan Pablo Bocás y yo, bueno, nos conocemos del colegio, estábamos todos en el colegio inglés, y bueno, de ahí partimos tocando todos, de hecho, salíamos en los recreos, teníamos el instrumento y no íbamos a tocar en el recreo. De hecho, también tuvimos la banda, el colegio inglés, hace mucho, yo estaba hablando del 90. Sí, porque ya no existo el colegio inglés, se te cayó el carnet. Pero, ¿sabes qué? Bueno, ahora el colegio inglés se fusionó con el colegio Concepción, y el colegio Concepción ha seguido con la misma modalidad, de potenciar la parte artística. Y de hecho, son de los pocos colegios que hoy en día mantienen esa brecha, es decir, se destaca porque cualquier alumno que quiera emprender algo artístico, tiene un espacio. Y lo bueno es que tiene hoy en día artistas de violín, tiene artistas de violonchelo, guitarristas que han salido del colegio impecable, y todo bien. Y, como te digo, hay casos de éxito, en Nacho Burgo que tocaba conmigo, está Nike, bueno, y después se fue otro grupo, se fueron de Gira México, estuvieron en MTV, hay muchos casos bien. Hay muchos casos, Coco Stam, sin ir más lejos, que es de acá, de la zona de San Carlos, fue compañero mío, también se me cayó el carnet, que también estaba ahí con un proyecto súper importante. Que por lo menos nosotros estamos siempre tratando de innovar en esta área, saliendo de ese estigma que nos decían que era como muy rock pop, o, sí, el rock pop vende, nos encanta, pero cómo damos un paso distinto. Esa postura de los músicos siempre que no, que tienen que ser alternativos, que mientras más alternativo eres, como que es mejor. ¿Por qué? ¡Viva el rock boy! Es fanático de las canciones de orejas que uno puede escuchar, y puede atalarear, y puede cantar, y pueden ser contagiosas. No, si no eres rockero, alternativo, no eres músico, no eres... son tonteras. De hecho, tú cuando estás tocando una pieza artística en piano, puedes colocarle rock, porque es un tema de sentimiento. Claro. Pero a lo que me quería referir yo es que el hecho de poder decir, sabes que dimos ese paso, salimos de Chillán, llegamos a Santiago, nos posicionamos a Santiago, y de Santiago nos pudimos posicionar afuera, ha sido un trabajo del 2009 en adelante. Imagínate lograr un premio en Los Ángeles, en Estados Unidos, y como... Digo, en el 2009 pudimos posicionar con un manager en Santiago, y en el 2009 empezamos a tocar en el Arena Movistar. Y de ahí ha sido un trabajo, hasta ahora, en el 2016, de poder decir, esto hemos crecido. Eduardo, ¿y tienen algún video ya cultivando este género, como tú dices, el rock pop electrónico en YouTube? ¿Nos recomiendas algún tema para que nosotros después lo podamos ver ahí? Atrévete con uno. Va. La verdad es que todos los temas me gustan. Hay un tema que sacamos ahora, que fue el ganador, que se llama Vuelvo a Regresar. Vuelvo a Regresar. Sí. Lo recomiendo, es un tema bien introspectivo, bonito. La temática que estamos sacando ahora es netamente impacto social, ayuda, hacer conciencia, que la gente entienda que hay que cuidar al planeta, sino que nosotros, lógicamente, vamos a tener cierta edad, que vamos a vivir aquí, pero todo va a quedar para nuestros hijos. Así que lo que estamos haciendo nosotros es generar conciencia a través de nuestra música, en donde la gente cuida el medio ambiente. Excelente. Una estadía en las cabañas de allá, que muy pronto vamos a estar sorteando y también nos va a estar visitando Hugo Iturra, porque se va a estar presentando la cantante nacional Nicole en un centro nocturno acá en nuestra ciudad. Y va a venir, por supuesto, a promocionar dicho evento y también nos va a regalar entradas para que podamos ir a ver el concierto de Nicole. Eduardo, yo te quiero agradecer tu participación, tu presencia, por supuesto, sé que andas siempre cortito de tiempo, pero te diste un espacio para estar entregándonos esa importante información a todos nuestros televidentes y obviamente te voy a dejar comprometido para que vengas ya después con tu otra faceta de músico a nuestro programa Coffee Break. No, darte la gracia a ti, a la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo, mostrar lo que a uno le gusta, le apasiona. Creo que cuando uno está haciendo eso, le pone todo. Le pone todo, ¿cierto? Lo más importante, como le digo, invitar a la comunidad a que se acerque a Fomento Productivo, darle gracias por el espacio. Aquí entre todos hacemos Crecer Chillán. Así es. Y lo más importante es que al hacer Crecer Todos Chillán, también permite que todos vivamos en una ciudad mejor, vivamos más tranquilos, lógicamente abordamos un montón de temas. El área de lo que es desarrollo económico es tremendo. Aquí jugamos con la creatividad, la idea de negocio y lo más importante, impactar positivamente en las personas, en su calidad de vida y en su bolsillo. Muchas gracias, Eduardo. Y yo los quiero invitar a todos ustedes, nuestros televidentes, a que no se aparten de nuestra sintonía porque al regresar, luego de una breve pausa comercial, estará junto a nosotros Paula Escobar, dueña de Delicias al Natural. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!